Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas, amigos. Yo soy Sergio Racelva de López, presidente municipal de esta villa de Sachila. Y bueno, pues estamos aquí muy contentos porque ya hemos desarrollado ya varios trabajos en este año 2015. Dentro de algunos días ya vamos a abrir, a inaugurar este tramo carretero que estuvimos rehabilitando, asfaltando y que lleva de la cabecera hacia lo que conocemos como la Y. Ya tenía muchos años que este tramo necesitaba de este asfaltado y afortunadamente ahora pudimos lograrlo. También en el caso del apoyo que hemos recibido por parte del gobierno estatal, estos tres equipos o tres grupos de gimnasio de aire libre ya los instalamos en la estrenada deportiva. Igual en breves días ya vamos a hacer la inauguración de estos equipos. Son 36 aparatos que están divididos en tres equipos de 12 aparatos. También ya ustedes como sachileñas van a poder disfrutar de estos equipos. Estamos también por inaugurar ya un aula en la Escuela Primaria Adolfo Velasco Martínez. Estamos concluyendo también a la Plaza Cívica de la Escuela Enrique Reyes. Hemos trabajado arduamente en el caso de la planta de tratamiento. También ya estamos a dos o tres semanas de que se concluya la rehabilitación de esta planta principal y seguimos en la construcción de la planta de tratamiento de la Agencia Higliano Zapata. Para este 30, para el Día del Niño, ¿cuáles son los eventos que se llevarían a cabo? Para este festejo del Día de la Niña y del Niño, hemos establecido varias sedes en nuestro territorio en donde vamos a estar colaborando, coordinando eventos. Obviamente en la cabecera va a haber un evento en la Unión Deportiva. También en el centro de la Colonia Vicente Guerrero va a haber otro evento que estamos coordinando. También en el caso de la Colonia Zapoteca, de la Colonia Campo Real, de la Agencia Higliano Zapata y de la Agencia Salud a San Chico, va a haber eventos del Día de la Niña y del Niño.